Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre geometría analítica, donde me piden que calcule la proyección ortogonal de un punto P de coordenadas 0, 1, menos 1 sobre una recta que me dan su ecuación en forma continua, ¿vale? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es comprobar que este punto no pertenece a la recta, porque en el caso de que el punto perteneciese a la recta, pues la proyección del punto sobre la recta sería el propio punto y el ejercicio tendría poca gracia, ¿vale? Te dejo como ejercicio que lo compruebes que este punto no pertenece a esa recta, ¿vale? Por tanto, estamos en esta situación donde el punto P es exterior a la recta R. Entonces, ¿qué es la proyección ortogonal de este punto sobre esta recta? Pues sería algo así como la sombra que proyectaría este punto sobre esta recta si el Sol estuviese aquí arriba, es decir, sería un punto tal como el que tengo aquí sobre la perpendicular, un punto que voy a llamar P'. Es decir, la proyección del punto P sobre la recta R es este punto P' que es el punto de esta recta más cercano a este porque está sobre la perpendicular. Entonces, si estuviésemos en dos dimensiones, este ejercicio sería mucho más sencillo porque podría construirme la recta perpendicular a R que pasara por este punto y luego ver el punto de corte, ¿vale? Pero en el espacio eso no es tan sencillo, no es tan inmediato, porque si yo tengo la dirección de esta recta y tomo una dirección perpendicular cualquiera a esta recta, no tiene por qué ser aquella que va a pasar por el punto P, ¿vale? Si yo tengo el vector director de esta recta R, sí que es cierto que este vector es perpendicular, ¿vale? Pero este de aquí también es perpendicular, todos estos vectores que salen del plano de la pizarra son perpendiculares, por tanto, estos vectores llevarían direcciones de rectas que no pasan precisamente por el punto P, ¿vale? Por tanto, aquí no vale tomar un vector perpendicular cualquiera al de esta recta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Pues en vez de trabajar con una recta auxiliar, que se podría, pero sería más elaborado, ¿vale? Y si te ocurre cómodo, te invito a que me lo dejes debajo en los comentarios, ¿vale? Pero repito que en este caso sería más cómodo trabajar en vez de con una recta auxiliar con un plano auxiliar, es decir, me voy a trazar un plano que pase por el punto P y que sea perpendicular a la recta R, es decir, este plano que hemos llamado pi, ¿vale? Es decir, pi es un plano que pasa por el punto P de coordenadas 0, 1, menos 1 y que repito que es perpendicular a la recta R, ¿vale? Por tanto, para definir este plano necesito un punto, que ya hemos dicho que es el punto P y fijaos que puedo tomar como vector normal de este plano, ¿vale? Si este es el plano pi, este puede ser perfectamente el vector normal del plano pi. ¿Este vector quién va a ser? Pues obviamente el vector director de la recta R, ¿vale? Si la recta R es perpendicular al plano pi, vector normal de este plano me puede servir perfectamente el vector director de la recta R, ¿vale? Por tanto, vector normal del plano pi va a ser igual al vector director de la recta R, ¿vale? Vector director de la recta R es súper fácil de obtener puesto que la recta la tengo en continua, ¿vale? Si tengo la recta en continua, recordad que las coordenadas de un vector director me salen de los denominadores de la ecuación continua, ¿vale? Entonces tenemos en la x será 2, en la y, pues aquí tenemos que nos está dividiendo entre 1, ¿vale? Entre 1, no entre 0, ¿eh? 1, ¿vale? Y en la z tenemos menos 2, ¿vale? Por tanto, vamos a construir el plano que pasa por este punto y que lleva esta dirección normal, ¿vale? Por tanto, si el vector lleva esta dirección normal, pues puedo escribir su ecuación de esta manera, pues será 2x más 1 por i, que es i, menos 2 por z, ¿vale? Más un cierto número de, que no sé quién es, igual a 0, ¿vale? Recordad que lo que multiplica la x a la y a la z son las coordenadas del vector normal. Entonces me falta calcular esta d para definir perfectamente ese plano. ¿Cómo calculo esta d? Pues simplemente obligando a que el punto p pertenezca al plano, ¿vale? Como el punto p pertenece al plano pi, pues tiene que ocurrir que el punto p, las coordenadas del punto p cumplan la ecuación de este plano, ¿vale? Por tanto, si sustituyo las coordenadas de este punto en la ecuación del plano, ¿qué tengo? Pues fijaos, tengo 2 por x, donde x según el punto es 0, ¿vale? Más i, donde y según el punto es 1, menos 2 por z, donde z según el punto es menos 1, más d igual a 0, ¿vale? Ahora me queda aquí una ecuación súper sencilla, 2 por 0, 0, aquí tengo 1 más 2, que son 3, es decir, 3 más 3 más d igual a 0, por tanto, de aquí ya me sale que d es igual a menos 3, ¿vale? Ya tengo la d, por tanto, ya puedo concluir que el plano pi es 2x más i menos 2z más d, que es menos 3 igual a 0, ¿vale? ¿Y para qué he obtenido este plano? Pues muy sencillo, fijaos, una vez tengo este plano, mirad cómo el punto p prima, ¿vale? Que era la proyección de este punto sobre la recta r, es justo, justamente, el corte, la intersección entre el plano pi y la recta r, ¿vale? La recta r y el plano pi, este perpendicular a la recta, se cortan justo en este punto p prima, que como digo, es la proyección del punto p sobre la recta r, ¿vale? Entonces, p prima, repito, es el punto de corte entre la recta r y el plano pi. Entonces, simplemente ahora hay que hacer eso, buscar el corte entre esta recta que tengo aquí y este plano que acabo de obtener, ¿vale? Entonces, para calcular el punto de corte entre una recta y un plano, lo que me resulta más conveniente es que la recta esté en paramétrica, ¿vale? La tengo en continua, ¿vale? Pero pasarla a paramétrica es súper rápido y súper sencillo, ¿vale? Súper rápido y súper sencillo. Entonces, fijaos que si todas estas expresiones de aquí les llamo lambda, ¿vale? Todas estas expresiones que son iguales les llamo lambda y aquí tengo al final como tres ecuaciones, ¿vale? Por un lado, x menos 1 partido 2 igual a lambda, por otro lado, y más 3 partido 1 igual a lambda, y z más 1 partido menos 2 igual a lambda. Entonces, de esa manera, con cada una de esas tres ecuaciones voy a ir despejando la x, la y y la z, ¿vale? Entonces, si tengo que x menos 1 partido 2 es igual a lambda, ¿vale? De ahí ya podría despejar directamente y tengo que x es igual a 1 más 2 lambda, ¿vale? Repito, mirad, x menos 1 partido 2 igual a lambda, pues tengo que este 2 me pasa a la otra parte multiplicando, es decir, x menos 1 es igual a 2 lambda, y el menos 1 me pasa a la derecha sumando, me quedaría 1 más 2 lambda, ¿vale? Lo veis, x es igual a 1 más 2 lambda. Si razono igual de la otra manera para la y y para la z, tengo que y es igual a menos 3 más lambda, y que z es igual a menos 1 menos 2 lambda, ¿vale? O lo que decimos también muchas veces, pues a partir del punto y del vector, a partir del punto que se ve aquí arriba, punto de paso de la recta y el vector que está en los denominadores, puedo obtener la ecuación paramétrica. Razonadlo como queráis, pero el caso es que al final la ecuación paramétrica de la recta R es esta, la ecuación implícita del plano pi es esta, entonces para calcular el punto de corte entre esta recta y este plano lo que hacemos es introducir estas ecuaciones paramétricas de la recta en la ecuación del plano. Entonces tenemos, fijaos, el plano me dice 2 por x, es decir, 2 por x, donde x según la recta es 1 más 2 lambda, ¿vale? Luego más y, es decir, más la y según la recta es menos 3 más lambda, ¿vale? Menos 3 más lambda, luego menos 2 por z, donde z según la recta es menos 1 menos 2 lambda, ¿vale? Menos 1 menos 2 lambda, ¿qué más? Menos 3 igual a 0, ¿vale? Menos 3 igual a 0, y de esta manera fijaos cómo me queda una ecuación cuya incógnita es lambda, el parámetro, ¿vale? Entonces resolvemos, hacemos distributiva y aquí tenemos 2 más 4 lambda, aquí me queda menos 3 más lambda, aquí haciendo distributiva me queda más 2, menos 2 por menos 2 lambda más 4 lambda menos 3 igual a 0, ¿vale? Agrupo lambda, es 4 lambda, lambda, 4 lambda, eso es 9 lambda. Ahora números, 2 menos 3 menos 1, ¿vale? Menos 1 más 2 que es 1, 1 menos 3 que es menos 2, que pasa a la derecha como 2, ¿vale? Por tanto tengo 9 lambda igual a 2, por tanto lambda es igual a 2 novenos. Ya tengo el valor del parámetro, una vez tengo el valor del parámetro, ¿qué es lo que hago ahora? Pues me voy a la ecuación de la recta y sustituyo lambda por 2 novenos. Como decía, con lambda igual a 2 novenos me voy aquí a sustituir y tengo que x es igual a la 1 más 2 por 2 novenos, 1 más 2 por 2 novenos. Luego y tenemos que es menos 3 más lambda, es decir, menos 3 más 2 novenos. Y z es menos 1 menos 2, menos 1 menos 2 por 2 novenos, ¿vale? Entonces calculamos aquí tenemos 1 más 4 novenos, esos son 9 novenos más 4 novenos, 13 novenos, ¿vale? Espero no equivocarme al hacer esto mentalmente, ¿vale? Aquí tengo menos 3 más 2 novenos, esto es 9 por 3, 27, menos 27 novenos más 2 novenos, menos 25 novenos. Y menos 1 menos 4 novenos, eso es menos 9 novenos, menos 4 novenos, menos 13 novenos, ¿vale? Y de esta manera tenemos x igual a 13 novenos, igual a menos 25 novenos, z igual a menos 13 novenos, que son las coordenadas del punto P' que lo anotamos ya por aquí, ¿vale? P' es igual a 13 novenos, en la coordenada x, menos 25 novenos en la coordenada z y menos 13 novenos, perdón, menos 25 novenos en la coordenada y y menos 13 novenos en la coordenada z. Y esto serían las coordenadas del punto P' y que a nadie se le ocurra intentar multiplicar esto por 9 para quitarse denominadores, ¿vale? Eso se puede hacer con vectores cuando son vectores que marcan una dirección, pero las coordenadas de un punto no se pueden multiplicar por números. Tendrías otro punto que no necesariamente, bueno, evidentemente no va a ser el mismo punto, ni siquiera tiene por qué pertenecer a la recta, es decir, no montéis cosas raras. El punto P' queda con fracciones, perfectamente, muy bonito y así de simple. ¿Te has quedado con ganas de aprender más sobre geometría analítica? Pues aquí te dejo un vídeo relacionado. Y si quieres más todavía, también te dejo la lista de reproducción completa con todos los vídeos de geometría, todo lo que necesitas para dominar el tema. ¿No me crees? Clica y me cuentas. ¡Chao pupilos! ¡Gracias! ¡Gracias!